Traemos hoy a ti Jesús Lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy a ti Jesús Nuestra mejor adoración Tú eres fiel, tú eres quien Merece la gloria y honor Tú eres fiel, tú eres quien Merece la gloria y honor Te exaltamos Oh mi Rey Traemos hoy a ti Jesús Lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy a ti Jesús Nuestra mejor adoración Tú eres fiel, tú eres quien Merece la gloria y honor Tú eres quien Merece la gloria y honor Te exaltamos Te exaltamos Oh mi Dios Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh mi Rey Te exaltamos Dios Soberano Omnipotente Dino de gloria Dino de gloria Dino de gloria Dino de gloria Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh mi Dios Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh mi Rey